Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Sí, nos presentamos en Mar del Plata, en Región Sanitaria Octava, con el programa de Incluir Salud, anteriormente denominado Profe, queríamos informarle a la comunidad que está funcionando normalmente el servicio, que la gente que cuenta con la cobertura médica se puede acercar a la Secretaría de Salud y Acción Social, presentando la indicación médica con los medicamentos que está tomando, del 1 al 10 de cada mes para ser enviada a Región Sanitaria Octava, con viajes que salen de la sede misma. En esta capacitación, los temas que tratamos fue el tema de medicamentos, como decía Juliana, y tema de algún elemento ortopédico, algún tratamiento, traslado, internaciones. Si bien lo que hoy se llama Incluir Salud, y como decía Juliana recién, antes era ex-profe, era lo que nosotros conocemos como profe. ¿Quiénes pueden contar con este servicio? Aquellas personas que son beneficiarias de pensiones, ya sea por invalidez, mayores de 70 años, o madres de 7 hijos. Esas personas que tienen este beneficio de la pensión, pueden pedir el alta de lo que se llama Incluir Salud. Como decía recién Juliana, tiene una cobertura de medicamentos, de prótesis para cirugías, de distintos insumos, que obviamente con una prescripción médica. Así que, bueno, invitamos a la población a que se acerquen a los distintos CAPS, que hablen con las trabajadoras sociales y las administrativas, que son quienes asesoran sobre el funcionamiento de lo que hoy es Incluir Salud, y gestionan tanto el alta, la baja o algún dato que tengan que modificar de este empadronamiento. Hacer hincapié directamente en que la gente se acerque a la salita llevando la indicación médica del 1 al 10. Y aprovechar y tener mención también de que, bueno, si bien esto que hoy llamamos Incluir Salud, que es ex-profe, hace años que está en funcionamiento, pero, bueno, a partir de este año realmente está dando cobertura del 100% y respuesta inmediata a todas las solicitudes. Así que, por eso, aprovechar a la población a que comience a hacer los respectivos trámites en sus CAPS. El Día del Niño lo festejamos en Maipú. Espectáculos musicales con tremendos grandulones. Los payasos Pepote y Picaporte, meriendas, sorteos de bicicleta y muchos entretenimientos más. Los esperamos el domingo 12 de agosto a las 14 y 30 horas en el Club Independiente, Municipio de Maipú. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2018 25 de agosto, Débora Dixon Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina. Desde sus inicios con la Black & Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Débora Dixon ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados artistas. Entre ellos, La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Guilespi, Willy Croc, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado David Birne, Fito Páez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra. 22 de septiembre, Banana Puerredón. César Banana Puerredón, nombre con el que es conocido César Honorio Puerredón, es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Su sobrenombre Banana proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70. La banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984, iniciando César su carrera en solitario, durante la cual grabó 11 álbumes. Y en sí y tarde, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Toda una noche contigo, contigo. Disfrutemos de esta velada inolvidable. Bienvenidos a Maipú en Concierto 2018. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. La colocación de farolas ornamentales en la plaza, todo un tendido nuevo subterráneos y todo lo que es el comando del tablero, porque esto todo es con fotocontrol. Por suerte, se pudo hacer y concretar en la fecha que habíamos convenido hacerlo. Bárbaro, un adelanto espectacular. Buenísimo, la verdad que nos sorprendió. A mí casi 77 años que estoy acá, en Santo Domingo. Muy lindo. Se ve más lindo, más espectacular. Bueno, agradecido, ¿no? Porque es lo que se hacía falta y lo que el pueblo más necesitaba. Tengo un orgullo muy grande de haber recibido todo esto, ¿no? Porque esto ni se esperaba. Muy lindo y agradecido también al intendente y bueno, como el delegado también. Están llegando cosas que son muy buenas para Santo Domingo. A seguir trabajando porque, bueno, Santo Domingo también pertenece a Maipú y obviamente tenemos que seguir trabajando en todas las mejoras. Gracias. 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 La seguridad la hacemos entre todos. Una gran felicidad para todos los beneficios que trae hacia la comunidad y obviamente todo el proyecto que se va a volcar, como todos sabemos, en las armas. Una, tener disponibilidad del recurso eólico, disponibilidad de terreno y tener cercano un punto de conexión con capacidad suficiente para inyectar a la red. Las armas satisfacen estos tres pilares, entonces por ese motivo es que se desarrolla en ese punto. La energía renovable llega a Maipú. Nación eligió a las armas para establecer un parque eólico que abastecerá de energía a toda la región. Este será el cuarto parque existente en el país. Producirá 50 megawatts diarios de potencia bruta que darán una solución energética a toda la población. Una inversión de 74 millones de dólares que nos enorgullecen como maipuenses. Energía iónica, un recurso inagotable para el beneficio de todos. Transformando Maipú. Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras. 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta, equivalen a 9 cuadras. 4.000 metros lineales de cordón cuneta. 40 calles que eran de tierra, ahora son de hormigón. Estas son obras que quedarán para siempre. Municipio de Maipú. Estas son obras que se utiliza para siempre. Más de 5.920 metros cúbicos de oro. 2.85 metros cúbicos de oro. 4.000 dancer ¡Vamos! Días belleza este yame de verdad! ¡Vamos! Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Los Ángeles de Servicios Sí, como todos los años, desde la Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con Cultura y Deporte, preparamos el Día del Niño. En esta oportunidad los esperamos el día domingo. Vamos a arrancar a las dos y media de la tarde con todo lo que es entretenimiento, peloteros, toda la recreación que hay para los niños. Seguidamente, adentro del Club Independiente, vamos a estar con una rica merienda. Y el show principal que tenemos en esta oportunidad es con tremendos grandulones. Finalmente se va a hacer el gran sorteo de bicicletas para todos los niños presentes. Sí, con los distintos barrios y además hemos coordinado con los delegados, tanto de las armas como de Santo Domingo, disponer vehículos desde la Secretaría para que traigan a los niños y a las familias que quieran asistir. Este domingo 12, a partir de las 14.30 horas, en el Club Independiente. Cabe destacar que si bien lo hemos organizado desde la Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con la Secretaría de Deportes y de Cultura, detrás de todo este show y toda esta organización están las distintas áreas del municipio. Es un trabajo que venimos haciendo hace ya un par de meses, un trabajo tanto en el club como en la organización. Y las distintas áreas, desde la Secretaría de Servicios y Obras Públicas, que ha trabajado muy responsablemente para que el club esté en condiciones para este festejo. Así que agradecer a las distintas áreas y a todos los empleados municipales que han colaborado para que este domingo podamos festejar todos el Día del Niño. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.